¿Qué más gente? ¿Cómo les va? Continuamos exactamente donde dejamos el episodio número 3 de Metal Gear Solid V Estamos huyendo del hospital, 9 años en coma, siempre repito el mismo Bueno pues ya, a la próxima vean los videos anteriores Pero ahorita ya estamos de pie, tenemos un arma Y al parecer este es como el lobby de entrada Al hospital, entonces estamos cerca de salir Está hecho mierda todo Ni putida, ¿por qué? Perdón, estaba comiendo ¿Qué vas a hacer mi querido Ismael? ¡Al fin! ¡Se va a sacrificar por nosotros Ismael! ¡Al fin! ¡Qué bellísimo, qué bellísimo! Muy bien Muy bien Muy bien hecho Pues bueno, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a marcar a los enemigos ¿Dónde hay más enemigos? A ver, más no Uy, hay uno Más enemigos Y acá había otro Y Creo que me vio Swim Vamos a ir a la mala ¿Es mi idea o se escuchó un mega grito, güey? ¡Mueran todos! ¿Qué putas? Ya no tengo balas Mierda, cúbrete Snake Estamos heridos Estamos heridos Muy bien Muy bien Tenemos una bala, parece ¡Mierda! ¿Dónde están tus balas? ¡Mierda! Estamos atrapados ¿Dónde estás sacando la puta? ¡Corre Snake! ¡Corre! ¡Ya nada! ¡Ahí estás! ¡Corre! ¡Mierda, corre! ¡Qué pésimo! ¡Qué pésimo nos fue! Nunca más haré eso Nunca más ¿Y eso? ¿Qué mierda pasa? ¡Hijo de puta! ¡Puta! ¡Puta pelirroja! Siempre nos salen ayudando ellos ¿No se han fijado? Piden a matarnos Y como que nos ayudan en el doble ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Crees que tapándome la entrada podrás detenerme? ¡Vamos! Por favor Protéjanme del señor Jason de Fuego por favor Quiero entender bien ¿Cómo será esta cosa? ¡Puro demonio! ¡Sanad! ¡Ah sí! Me gusta Me gusta lo que me gusta Lo que me gusta Me gusta y no me asusta para nada. Muy obvio, muy obvio, como no podían pintarse de eso. Estos queridos soldados que vienen a matarme necesitan urgente un nuevo entrenamiento. Porque les va demasiado mal, son unos ineptos, mueren, mueren y mueren. Y yo tengo un ojo de vidrio, hola. Uy no tengo balas, mejor me largo de aquí. Uy fue, bien que nos escondimos. Mis enemigos peleando entre ellos, que los hacen mis enemigos o mis amigos? Y cuáles son mis enemigos? Y cuáles son mis enemigos? Si todos quieren matarme, todos luchan entre ellos. Y ahora no nos van a morir todos. Dispara! 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 Ya pues ya Quiero acción Quiero yo estar en acción Uy que asco Y así mismo Así como les mataron tan fácil Ahí es porque no me matan a mi Porque yo estoy ahí En un ladito El helicóptero y me lanzan Hacia mi Bueno Arrecho es nuestro amigo Jason Imagínate te atropella un tanque de guerra Y papelitos Ahora si nos pisamos Nos largamos de aquí Que bien ese movimiento Ese movimiento de Snake Puta madre Tengo miedo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Maldito No te acerques a mi Muere Ya no tengo balas Lánzale la metralleta Lánzale la metralleta Ismael como siempre Con su entrada dramática Al último segundo Cuando estamos a punto de morir Llega él A punto de morir Como siempre Con los Ismael Ya pues Snake Póngaseme la pila Ya pues acelera Ya está arriba del auto Acelera Y más la piensa Mira la piensa Y la piensa Y ya Aceleró ¿Y por qué los bomberos No le mojan Le van a atropellar En vez de mojar Un chorrazo Pá El manguerazo Muere Muere con tu manguera Muere con tu manguera Maldito Uy Este manso Que maldeje mal Mierda No puedo ver No 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 Oye Siendo atropellado O que hace Putos helicópteros Odio los helicópteros De este juego Mierda Ismael Ismael No No Ismael Mierda sea Ha matado Ismael Ismael ¿Por qué? ¿Por qué? Mi querido Ismael Y claro Se quedó Acelerándonos Ah Mierda Sacaron La puta Se sacaron La entre puta Mierda Eso no está Bien Eso no está Para nada Bien Estoy traumado Con la castellera Sugar No la de Marble Five La de Robin Robin nunca he podido pronunciar Su apellido Robin Shoes Les recomiendo oírla ¿Para qué? A ver Se soltó del asiento Y se cayó en el techo Entonces el camión Está dado la vuelta Y la cámara Te hace pensar que Oh mierda Son los genios Estos japoneses Ya pues Por favor Dejen de Hacer tanto drama Y Déjenlo ir Ya en paz Snake O matenlo Hagan algo Pero ya no Uh puta madre Volvió esa Puta pelirroja La puta pelirroja Que lo parió a todos La puta madre Ya bájate Tercera vez Que me salvan Tercera vez Que me salvan Ahora Una ballena Pero que mierda Se fuman Malditos japoneses Una puta ballena De fuego Volando por los aires Comiéndose Al maldito Helicóptero Y viene un unicornio Volador Con el Jason de fuego Y la niña Pelirroja Que mierda Pasa Huevón Que putas Que estoy jugando Y claro Este va a ser El mejor juego del año Por supuesto Que va a ser Es lo más increíble Que ha pasado Otra entrada Dramática Y con estilo Móntate Estoy de tu lado Ok Vámonos Vámonos No le tengas miedo Si está de mi lado Puta ¿Quién puede decir Que no sea Bueno o malo Preferible a un tipo En un unicornio De fuego Nos fuimos Nos fuimos De aquí Que mierda me pasa Ahí viene Ahí viene Ya vamos a jugar Al fin Puta Después de cuánto rato A ver Tengo una escopeta Y supongo que tengo que dispararlo Toma puto Eso Vente ahí Quémame Quémame el bosque Otro rato Maldito A ver Ven Venga Che pa' acá Venga Che pa' acá Hijo de puta Viene muy rápido Hijo de puta Me estoy quemando Maldito Maldito Verga Toma maldito Eso Ahí cuando esté Cargando como loco Para atacarnos Ahí le meto Su buena bala Oh oh Ay Qué suerte Maldito Desgraciado Jason de fuego En su unicornio Májico Puta Nos atacó Nos atacó Nos atacó Muere 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 Toma desgraciado Vení 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 Que te meto Bala Meto Bala Por el orto Cargando Andate Andate Eso Huye Maldito Huye No 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 huyes No huyes Ya Andate Claro que le di Pero de seguro Vuelve Allá vi fuego Allá vi fuego Donde hubo fuego Si ni esas quedan Maldita sea Qué susto Maldito No huyes Y como pensamos huir Vamos al mar Y como pensamos huir Vamos a pegar una Una Toma desgraciado Puta nos quemó Vaya Hasta que se puso bueno Me siento, me siento Lluvia Puta Les encanta El puto drama Se dan cuenta de eso Huyes así De los huevones de fuego Del infierno Llegas a la lluvia y te cae un rayo Puta madre Puta verga Perdón por ser tan mal hablado Si han visto otros de mis videos Hablo mierdas Putas vergas Todo mierda, todo el tiempo Todo el tiempo A ver que pasó, me perdí Pasamos Pasamos rango A Obvio pues y somos Snake Como era Ahab Ah de Ahab Heroísmo actual 800 Perfecto Gracias, gracias Entonces es momento preciso Para dejarles Una gota de esta cinemática Una gota Para que se coman Mierda Y digan La gran puta Adán Por que nos cortas Del video aquí Por que eres tan cabrón De cortarnos del video aquí Justo cuando vamos a decir Oh mierda Va a pasar esto No, no La próxima Nos vemos en el próximo video Muchachos Así que Pongo pause Y Bueno Nos vemos Cuídense mucho Bye 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 bye